Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Para ustedes jornada de intenso calor en nuestra región. Lo que anticipa, esperamos un muy buen fin de semana. Gracias por la sintonía, le saluda Carlos Jara al comienzo de nuestra edición de noticias, la edición central de su canal. Le adelanto que aquí en el estudio estará la entrevista Osvaldo Urrutia, diputado de la UDI por el Distrito 7. Vamos a conversar sobre una iniciativa de parlamentario de la UDI, entre ellos el diputado Urrutia. Esta idea es de posponer en un año, es decir, en el 2021 y no en el 2020, la elección de gobernadores regionales. Las razones, los por qué, los vamos a encontrar aquí en la entrevista. Así que quédese en nuestra edición de noticias. Títulos y regresamos. Solo con lesiones leves resultó conductor de camión que cayó a quebrada de 35 metros en la ruta Las Palmas. Cerca de 200 exalumnos del colegio Winterhill de Viña del Mar se unieron para evitar su cierre. Gobernación y municipio establecen secretaría ejecutiva para combatir el comercio ambulante en Valparaíso. Y comenzamos con un especial llamado Los Caturros de Corazón. Sí, para que no se pierdan los mejores partidos de Santiago Wanderers a un precio preferencial. Porque si es cliente DirecTV y amante de la escuadra porteña, aprovecha un 50% de descuento en entradas y además podrán vivir experiencias exclusivas. DirecTV, sponsor oficial de Santiago Wanderers. Vamos con el detalle de las noticias. Solo con lesiones leves resultó conductor de camión pesado que desbarrancó en una quebrada de 35 metros de profundidad. Esto en la ruta Las Palmas. Un verdadero milagro fue el que vivió el conductor y único ocupante que la mañana de este viernes conducía el vehículo pesado cargado con cal, que por razones que investiga Carabineros, desbarrancó a la altura del kilómetro 7 de la ruta Las Palmas en Viña del Mar. Según se señaló en el lugar, el conductor del camión, Juan Velásquez, de 36 años de edad, domiciliado en la región metropolitana, al llegar al puente Siete Hermanas, perdió el control del vehículo, se fue contra las barreras y cayó a una quebrada de cerca de 35 metros. El conductor al momento no tuvo pérdida de conciencia, pero está siendo derivado rápidamente al hospital más cercano para poder contratar sus lesiones. Producto del desbarrancamiento del camión, voluntarios de bomberos con apoyo de Carabineros y el SAMU, debieron realizar una compleja maniobra de rescate debido a las complicadas condiciones del sector en que se registró el accidente, resultando conductor con lesiones leves, lo que fue confirmado tras ser atendido en el servicio de urgencia adulto del hospital Gustavo Frique. Al momento de ser una distancia cerca de 35 metros, se hizo bastante difícil, tuvimos que trabajar con sistemas de ventajas mecánicas para poder sacar a esta persona. Ya fue un trabajo en conjunto entre SAMU, Carabineros y personal de las compañías de rescate de Viña del Mar. En estas ocasiones el trabajo bombero es fundamental por el trabajo de cuerda, de rescate de estos pacientes con rescate complejo, así que bueno, sin la colaboración de ellos sería imposible realizar estas labores. De acuerdo a los primeros peritajes realizados en el lugar de este accidente, una de las hipótesis que se maneja como causa de este son problemas en el sistema de frenos del vehículo. En desayuno comunitario, cerca de 200 exalumnos del Colegio Winter Hill de Viña del Mar se unieron para evitar el cierre del establecimiento. Una lucha que no cesa, en la que lleva a cabo la comunidad escolar del Colegio Winter Hill de Viña del Mar, movimiento al que se han sumado sus exalumnos, quienes este viernes además de compartir con quienes prontamente culminarán su educación escolar al salir de cuarto medio, participan activamente de cualquier instancia necesaria para revertir el cierre definitivo del establecimiento. Los abogados, los financiistas, los que están en la educación, vamos, ustedes saben cómo hacer esto viable. Entonces, más allá de la consigna y lo valórico y lo que te mueve, hoy día hay que salvar, esta es una crisis, hay que ser pragmático. Y lo de venir hoy día es pragmático con amor, venir a despedir un cuarto muy simbólico, muy lindo, y yo me rehúso a que sea el último cuarto. Pese a los esfuerzos, hasta la fecha no existen novedades, situación que inquieta a la comunidad, pues de mantenerse esta determinación, el colegio cerrará sus puertas a fines de este año. En las conversaciones, nada concreto, siendo bien objetivo, nada concreto. Hay sí la instancia de conversar y de gestionar a través de una mesa con los miembros de la corporación. Ya no hay nada concreto, recién hoy día se va a reunir parte de la comisión financiera que está trabajando multiestamental con los encargados de finanzas de la corporación y el antiguo representante legal de la inmobiliaria y la sociedad Wittergill. Recién se va a ver esa parte y el lunes tendríamos una mesa ya más estable de trabajo multiestamental. Es su distinta especialidad para rescatar el colegio y desde ahí se han formado mesas de trabajo de distinto tipo, desde lo jurídico hasta la organización de eventos, ya tienen organizado un evento para el sábado 17, para seguir generando conciencia y para buscar la estrategia de que el colegio sea solvente, que el colegio resuelva su problema financiero y poder asegurar la continuidad del proyecto. Para los próximos días tienen programadas diversas actividades, todas orientadas a mantener activo el trabajo conjunto de una comunidad que se niega al cierre de un establecimiento que durante años ha albergado generaciones de estudiantes en Viña del Mar. Gobernación Provincial y Municipio establecen Secretaría Ejecutiva para combatir el comercio ambulante en Valparaíso. Tres ejes fueron los establecidos para avanzar en las soluciones en la problemática del comercio ilegal en Valparaíso. La conformación de una Secretaría Ejecutiva con reuniones semanales será una de las medidas. Se va a radicar en la Gobernación Provincial de Valparaíso, integrada por un representante que el alcalde va a proponer, como también un representante de la ciudadanía, que tiene por objeto evidentemente escuchar, pero por sobre todo concretar aquellas medidas que tienen que ver con el sentido de urgencia en materia de delincuencia, por lo tanto los carabineros y la PDI tienen un rol muy importante, se van a recibir las denuncias, no solamente asociadas al comercio ilegal, sino que también a problemas que se derivan en materia de seguridad pública, a propósito del comercio ambulante, sobre todo en locales de la vía nocturna. Reunión entre autoridades, instituciones y diversas organizaciones gremiales, donde trabajaron en conjunto por mejorar la temática del comercio informal. En esa materia se definieron algunas acciones, como por ejemplo armar un comité de trabajo ejecutivo que permita poner en práctica estas acciones, coordinar bien a las instituciones policiales con las instituciones relacionadas con el gobierno regional y la alcaldía, trabajar en una línea institucional de mejoras legales, ordenanzas y acciones que permitan que este tipo de actividades se vayan resolviendo y lo más importante de todo hacerlo con un nivel de urgencia que permita paliar esto, incluso con algunas ideas de generar algún plan especial para Navidad. Compromiso que el municipio porteño asume desde una política integral para enfrentar el problema del comercio ambulante desde todos sus enfoques. No solamente de la perspectiva sancionatoria, fiscalizadora o punitiva, sino que de la perspectiva de cómo somos capaces de generar en la ciudad más y mejor empleo, cómo somos capaces de poder permitir que aquel que trabaja informalmente en la calle se formalice, cómo somos capaces de establecer zonas seguras, limpias y ordenadas de comercio ambulante y cómo somos capaces también de poder actualizar los instrumentos de fiscalización, ordenanzas u otros que nos permitan tener mayores herramientas para poder enfrentar este tema. Un análisis semanal de carabineros permite medir las cifras y establecer estrategias para mejorar el servicio. Previo a la fecha estival, se aumentará el personal en la ciudad. Las ferias que se instalan de manera extraordinaria producto de la Navidad son coordinadas, se instalan servicios especiales y nosotros solicitamos refuerzos a través de un plan navideño o de Navidad básicamente, como lo mismo que ocurre en el verano. En el verano también se refuerzan los servicios con personal que viene de lugares en donde claramente la movilización de personas se traslada a la costa. Medidas que buscan combatir la informalidad otorgándoles seguridad al comercio establecido y la comunidad. Trabajar en la generación de empleos estables para quienes ejercen la venta ilegal es parte de la tarea. Iniciaron en la región diversas acciones para prevenir la violencia intrafamiliar como parte de la campaña No la dejes pasar. Con una concentración del 10% de los casos a nivel nacional, la región de Valparaíso ocupa el segundo lugar con mayor número de denuncias de violencia intrafamiliar. Las cifras de femicidios consumados, lamentablemente este año se han registrado en nuestra región tres femicidios consumados en relación con el año pasado. Hemos aumentado en una mujer, lo cual es muy, muy preocupante para nosotras como ministerio, para el gobierno de Chile y para el gobierno regional. En cuanto a los femicidios frustrados, en lo que va el año llevamos 10 en nuestra región de Valparaíso. En relación con el año pasado, la cifra era mayor porque a esta misma altura del año llevábamos 13 femicidios frustrados. En una reunión dirigida por la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género y presidida por el Intendente Regional, se entregaron los alcances de la campaña No lo dejes pasar. Iniciativa que busca gestionar políticas públicas de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia contra la mujer. Este es un llamado que se hace para las mujeres de no permitir ningún acto de violencia, pero especialmente para los hombres, entendiendo que ningún acto de violencia de ningún tipo ni magnitud será permitido ni tolerado. Es un llamado a la comunidad a que no seamos cómplices pasivos y no digamos que esto es un problema de pololos, es un problema de niños o es un problema de pareja. Este es un problema de sociedad. Fortalecimiento del circuito de protección a la mujer con un trabajo colaborativo de servicios e instituciones al que de forma inédita en la región se sumó hace dos meses del Ministerio Público. Toda esta alianza intersectorial y multi-institucional nos permite enfrentar los distintos focos de emergencia. En primer lugar, la prevención. En segundo lugar, el seguimiento a las medidas cautelares que tienen las mujeres que viven situaciones de violencia y abordar también de una manera preventiva la no violencia hacia las mujeres. Amplia línea de programas de atención a víctimas ubicados a lo largo de las siete provincias. Un compromiso real asumido por el gobierno regional que necesita de la colaboración de toda la comunidad para frenar los abusos en las relaciones de parejas. Universidad Viña del Mar y ESVAL firmaron convenio para fortalecer espacios de inclusión social. Este viernes la Universidad de Viña del Mar junto a la empresa de servicios sanitarios ESVAL firmaron un convenio de colaboración para el trabajo conjunto de ambas entidades. Este acuerdo busca colaborar y concretar acciones en ámbitos como el académico, organizacional y desarrollo local. El acento está puesto en la inclusión. La Universidad de Viña del Mar es conocida por su labor inclusiva, por lo que este convenio viene a impulsar iniciativas orientadas a la inclusión de personas en situación de discapacidad. Nuestra universidad ya tiene una historia en todo el ámbito de la inclusión, en distintos niveles y en distintas dimensiones de la inclusión. Nosotros ya tenemos hace algunos años funcionando un centro regional de inclusión e innovación social en un proyecto que desarrollamos y financiado por el Ministerio de Educación y que ha tenido mucho impacto en la región. A través del Comité Centro Regional de Inclusión e Innovación Social se podrán materializar seminarios, actividades académicas, investigaciones y brindar prácticas a los alumnos de la UBM. Creo que el gran desafío hoy día de la empresa es hacer justamente una empresa distinta, es hacer una empresa más consciente, es hacer empresas donde hayan espacios también para las personas que están en situación de discapacidad y de incorporarlas como personas que pueden ser un gran aporte dentro de la organización. Este acuerdo dará a la Universidad de Viña del Mar una posibilidad para seguir manteniendo su impronta en la inclusión y poder beneficiar a todos los alumnos de este centro de estudios de la región de Valparaíso. Bien, vamos entonces con la entrevista en estudio 2020-2021, ¿cuál es la fecha? Efectivo traspaso de competencias para lo que van a ser los gobernadores regionales. Esta figura que tiene relación directa con la regionalización o descentralización, como usted quiera llamarlo. ¿El diputado Osvaldo Rutia está con nosotros, diputado? Hola, ¿cómo estás? Sí, hacía tiempo que no me invitaban a tu programa. No, no, ¿cómo que no lo invitábamos? Lo importante es que venga con algo fresquito usted y el diputado Trisotti. De Iquique. De Iquique, son los que... Los diputados regionalistas. Muy bien, eso lo hace muy bien a las regiones, por supuesto. Y han encontrado apoyo en Evópolis, dice Luciano Croscoque, diputado. Sin plata no se puede hacer nada. DRN, por ahí han dicho, no es necesario esto. Álvaro Elizalde, timonel del Partido Socialista, dice que sí, que en realidad parece que encuentran apoyo. ¿Hay adhesión? ¿Usted cree que se va a poder cambiar o correr la fecha al 2021? Mira, lo primero y más importante para que la gente, las personas que nos escuchan lo tengan claro, es que nosotros somos absolutamente partidarios de la elección de un gobernador regional. Es que nadie está colocando, yo supongo en duda aquello. Lo que estamos pidiendo en este proyecto es postergar durante un año la elección de los gobernadores regionales con objeto de hacer algo que no hizo el gobierno anterior. De hacer una buena ley de transferencia de competencia y de ley de rentas del gobierno regional. Porque no queremos una tijera de goma, una persona que no corte nada. No queremos un gobernador de adorno, una figura decorativa. Que además cae en una serie de confrontaciones con el delegado presidencial, porque el delegado presidencial va a seguir teniendo presupuestos y atribuciones. Y los delegados provinciales también, o sea, de las provincias, de las ocho provincias que tiene la región y en todas las provincias que tiene el país, ¿no es cierto? 62, van a seguir teniendo atribuciones. Entonces, nosotros lo que queremos es marcar bien y rayar bien la cancha y decir, mira, esto es atribución del delegado provincial, esto es del gobernador regional, este es el presupuesto que cuenta usted, estos son los servicios que usted depende, cosa que el gobierno anterior no hizo o lo hizo mal. En las postremerías de su gobierno trató de imponernos una ley en la que tenía una mayoría circunstancial a última hora y en que hay un traspaso bastante light, por decirlo, de servicios y de transferencias con un presupuesto que todavía no sabemos cuánto va a ser. Eso es lo que queremos corregir. Y para que este gobierno, nuestro gobierno, tenga la posibilidad de corregirlo, necesitamos un poco más de tiempo para poder hacerlo bien. Parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas, dicen que es necesario corregir esto. Así es. Ahora, mira, esto es un tema de responsabilidad política. Yo quiero llamar a todos los demagogos que de alguna manera con este tema de la democracia y la regionalización engañan a las personas. Mire, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber más democracia y que tienen que ser elegidos los gobernadores regionales, pero no engañemos a las personas, no engañemos a la gente, no elijamos una figura decorativa que solo va a traer más ineficiencia y ineficacia, porque aquí detrás de esto tiene que haber mayor responsabilidad, mayor sensatez. Están en juego los recursos de todos los chilenos, porque aquí esto se financia con los impuestos que paga usted señora, usted señor, que pagamos todos. Y yo no los quiero que esos recursos se despilfaren, sino que se gasten bien. Y para lo cual no puede haber dualidad de competencia. No puede haber, no pueden estar no claras cuáles son las cosas que un intendente o un delegado provincial o un delegado regional presidencial o un gobernador van a tener que hacer. Menos si no sé cuál es el presupuesto con que van a contar y cuáles van a ser los servicios, en qué orden se van a ir traspasando y durante qué plazo. ¿Será más sencillo para los televidentes, los ciudadanos, cualquiera sea, que tal vez no conversa este tema a diario en sus casas y de pronto, bueno, debiera ser sí nuestra obligación, pero puede ser que no ocurra así. ¿Será más fácil y más sencillo entender esta lógica si costó tanto que los consejeros regionales fueran no solo votados, sino que se entendiera, se comprendiera cuál era su labor? Mire, yo creo que hay que explicárselo a las personas y estos medios son muy buenos para decirlo. Yo aprovecho para reiterar que cuando se comenzó con la idea de elegir a los actuales intendentes y se les cambian nombres y se les pone gobernadores regionales, porque el gobernador regional va a ser lo que hoy día es el equivalente hoy día a lo que es el intendente regional. Van a haber en cada una de las regiones un gobernador regional que va a ser elegido por las personas. Pero el presidente de la República no puede dejar de tener un representante en la región, porque hay ciertas políticas que son de carácter nacional. Por ejemplo, todas las políticas de orden público, de seguridad pública, de salud, esas no dependen y nunca van a depender de un gobernador regional si dependen del presidente de la República. Y ese funcionario que va a ser nombrado por el presidente de la República, al igual como hoy día nombra al intendente, que es un nombre de su confianza y que lo presenta en la región y nombra a los gobernadores que lo representan en las provincias, esa persona tiene que tener un marco de atribuciones, de competencias y de presupuesto en el cual se va a manejar. Si fuera el 2021 coincidiría con las parlamentarias y la presidencial. Así es. ¿Eso genera algún inconveniente, algún problema? Ninguno, ya se ha hecho. Bueno, ¿y dónde están los reparos entonces? BRN dice que no están de acuerdo con esta iniciativa. Mira, yo creo, yo espero que en el de... Este es un proyecto de ley que nosotros vamos a presentar y habrá que discutirlo como todo proyecto de ley. En democracia los proyectos se discuten y se discuten allí donde están los parlamentarios, en el parlamento, en la comisión que corresponde y yo los invito ahí a argumentar y contraargumentar yo creo que es bueno para el país, es bueno que venga el Ejecutivo, que nos dé a conocer cuál es el avance de estos proyectos que son paralelos, que hoy día no se han ejecutado porque el gobierno anterior hizo la tarea la pega fácil. Lo menos importante que era sacó adelante el tema de la elección pero no se avanzó concretamente. Necesito preguntarle algo, pero ¿hubo parlamentarios de su sector que sí votaron la iniciativa en el gobierno de la presidenta Bachelet? Todos votamos a favor de la elección. Era necesario. Nosotros siempre dijimos en un comienzo... Pero el hecho de que fuera el 2020 y no el 2021... Sí. No, es que esto es nuevo. Esto de cambiar al 2021... Yo lo sé. ...es darnos un plazo un poquito mayor, no tan ajustado para poder tener hecha la ley de renta y las leyes de transferencia de competencia. Mira, en el gobierno anterior nosotros siempre sostuvimos en el debate de la ley que era primero... Era mejor para el país y era más responsable primero aprobar todas las leyes pero la ley de renta y la ley de transferencia de competencia sin nombre y apellido. Y después de eso decir en tal fecha y cuando lleguemos a acuerdo a eso elijamos la autoridad. Esto lo hicieron exactamente al revés. Se nos acaba el tiempo, diputados. Pero eso es lo que las personas queremos que entiendan porque yo creo que es bueno y sano y es un tema de irresponsabilidad política. Sí, yo creo que queda una sensación eso sí. Agradecemos por supuesto que esto se haga de buena forma que cuadre y calce todo pero queda como una sensación. Muchas veces las leyes salen un poco coja algo turnia y uno dice bueno, ¿y cómo no se dieron cuenta? ¿Ese es el trabajo que tienen que desarrollar? No es que no nos hayamos dado cuenta nos dimos perfectamente cuenta lo que pasa es que hay mayorías circunstanciales que de repente pasan la planadora y en el gobierno anterior fueron especialistas en pasarnos la planadora. Gracias diputado buen fin de semana Gracias Carlos Bien, pues Osvaldo Urruti ha estado aquí con nosotros en la entrevista en estudio vamos a seguir con más noticias Municipio de Viña del Mar y Museo Interactivo Mirador el MIM exponen la muestra Percepción la magia de los sentidos en el gimnasio del Liceo Guillermo Rivera Una muestra que llegó hasta Viña del Mar para hacer que la comunidad sea parte del programa de itinerancias el MIM en tu región Percepción la magia de los sentidos está instalada en el Liceo Guillermo Rivera como una instancia que permite la descentralización de la divulgación científica y la formación integral de niños y jóvenes Es la itinerancia número 10 del año con esto se cierra y efectivamente cada año el MIM tiene cerca de 10 el próximo año 2019 esperamos tener 11 itinerancias y la idea es darle oportunidad a chilenos de regiones que no han tenido no pueden llegar al MIM en Santiago por distintas circunstancias costo, traslado geografía entonces acercamos la experiencia MIM que es lo que nosotros llamamos en relación a la ciencia Un viaje por lo sensorial cada una de sus estaciones invita a probar los sentidos actividades lúdicas que a través de sus 16 módulos que incluyen sotropo, eclipse la simulación de cómo podremos apreciar el eclipse solar que en un 92% veremos en nuestra región en julio del próximo año agradecerle al MIM por haber pensado en Viña del Mar para traer esta exposición que indudablemente es muy importante son atractivos diferentes y que es bueno que especialmente los niños los conozco los niños que hoy día están en toda esta tecnología por supuesto es importante que vengan a conocerla desde este viernes y hasta el 30 de noviembre estará abierta al público esta muestra que es absolutamente gratuita y apta para todo el público y a propósito de noviembre este domingo 11 se va a realizar la 13ª versión de la Maratón Puerto Valparaíso con un recorrido por el borde costero el día domingo 11 de noviembre se realizará la versión número 13 de la Maratón Puerto Valparaíso el desafío running más tradicional de la ciudad puerto este domingo esperamos a 1500 personas que ya están inscritas todos sabemos que esta es una fiesta que convoca a 1500 personas corriendo pero también convoca a la familia y podemos llegar a muchas más de ellas para el Ministerio del Deporte es importante que nosotros desarrollemos este tipo de actividad y que convoquemos a mucha más gente que se motive que realice actividad física estamos muy contentos es un evento que nos gusta y que esperamos más seguir apoyando en los próximos años esta tradicional actividad beneficia al turismo de la región habrá en stands con productos que ayudan a la actividad física como pastas bebidas energéticas y lácteos para esta maratón habrá desvíos en el tránsito desde las 7.30 de la mañana hasta las 13.30 de la tarde donde las personas inscritas realizarán un circuito de 42 kilómetros por el borde costero el domingo el corte de tránsito va a estar suspendido por todo lo que es el borde costero tal como decía desde el Nudo Barón hasta el Faro Punta Ángel por lo tanto con las autoridades tanto Seremia Transporte como un carabinero y tránsito a la municipalidad se destinaron las vías complementarias como son Avenida Brasil como arriba por los cerros además contará con la participación de la Universidad de las Américas que contarán con stands de alumnos del área de la salud que se encontrarán a disposición de los deportistas vamos a estar con stand de kinesiología con stand de nutrición con nuestros alumnos de licenciatura en actividad física pedagogía en educación física todos colaborando para que este sea un evento memorable un evento de ciudad que le cambie la cara a la ciudad una corrida que es para toda la familia y que busca propiciar la vida sana en la ciudad puerto y en toda la región bueno eso es el domingo y este sábado 10 de noviembre en el club de Viña del Mar se va a iniciar la cuadragésima quinta versión del concurso internacional de ejecución musical doctor Luis Sigal un total de 17 representantes de República de Corea Ecuador Argentina Inglaterra Cuba Rusia Estados Unidos y Chile participarán del cuadragésimo quinto concurso internacional de ejecución musical doctor Luis Sigal cuya competencia este 2018 es en canto lírico la entrada a las tres etapas clasificatorias será gratuita y para la jornada de clausura se deben solicitar dichas invitaciones en la sala Viña del Mar ubicada en calle Arlegui número 683 es un trampolín para los artistas jóvenes de hecho nuestro ganador chileno del año pasado acaba de ganar el concurso en guitarra en Londres así que eso demuestra la vigencia la importancia que tiene el concurso y para nuestro público constituye una hermosa ocasión de disfrutar del talento de estos jóvenes que vienen de distintos lugares del mundo para encontrarse acá con un gran jurado con un concurso que cumple con todas las normas internacionales en jerarquía las etapas clasificatorias se realizarán este sábado 10 de noviembre a las 19 horas y domingo 11 desde las 11 horas los ocho cantantes mejor evaluados en esta instancia pasarán a la etapa semifinal programada para el lunes 12 y martes 13 desde las 19 horas todo lo anterior en el hall central del club Viña del Mar la gran final se efectuará el viernes 16 de noviembre a las 19 horas en el salón de honor del congreso nacional en Valparaíso tenemos que recordarles a los caturros de corazón que no se pierdan los mejores partidos de Santiago Wanderers a un precio preferencial además si son clientes Direct TV y amantes de la escuadra porteña aprovechen un 50% de descuento en entradas y además podrán vivir experiencias exclusivas Direct TV sponsor oficial de Santiago Wanderers vamos ya cerrando nuestra edición central de noticias que la hacemos en día viernes en directo y que seguro también va a poder verla en sábado estaremos el fin de semana con nuestra edición de resumen informativo con lo más importante ocurrido en los últimos días y la invitación usted lo sabe es para que nos encuentre en www.quintavision.cl ahí está toda nuestra programación incluidas las noticias actualizadas de la región también para que lo sepa se lo reiteramos están las jornadas informativas ediciones de otros días en las redes sociales nos puede buscar en Facebook en nuestro fanpage Quinta Visión Televisión así fácil Quinta Visión Televisión comente las informaciones sea parte de ellas comparta las noticias de su interés o contáctese con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión en nombre de todos quienes hacen posible las noticias a esta hora durante toda esta semana el fin de semana gracias por habernos acompañado bien en el informe del tiempo y los indicadores económicos hasta una próxima edición de noticias Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay si así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así